Música 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 Te besaré hasta sentirme tuyo, te inventaré un malo para los dos, te abrazaré y sentí asimado, algo sin su color, el presente tuyo. Te besaré hasta sentirme tuyo, te inventaré un malo para los dos, te abrazaré y sentí asimado, algo sin su color, el presente tuyo. Yo mo, déjale caer tu el peso, yo mo, déjale caer tu el peso, yo mo, déjale caer tu el peso, Nardo, déjale caer tu el peso. Héctor el Bambino, presenta a mi nueva alma le está, directamente desde el Salón de la Fama. No, 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 no. No, 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 no y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!